Es muy importante, es muy importante amar y respetar. Mis amigas, mis amigos, qué bueno que nuevamente están con nosotros. Hoy vamos a platicar de un actor que se volvió un clásico y sobre todo por haber muerto tan joven. Vamos a hablar de Eduardo Palomo. Él pues desde muy joven le llamó la atención cantar, bailar, actuar y aún cuando estaba estudiando en la UNAM Diseño Gráfico, pues se pasa a la Escuela de Capacitación Andrés Soler y posteriormente al Centro de Capacitación Artística de Televisa. Empieza actuando en obras y de teatro y posteriormente en televisión llega también al cine. En televisión pues lo recordamos con el clásico, esa telenovela que hasta la fecha la tenemos en nuestra mente, Corazón Salvaje con Edith González. Estaba arreglando unas cosas del viaje con Pedro II. No importa. Y bueno, él desafortunadamente muy joven, a los 41 años, sufre un infarto al corazón y fallece, dejando pues a su viuda y a dos pequeños niños. Es una historia muy especial que causó conmoción en México cuando se supo. Vamos a conocer más detalles. ¿Qué fue de Eduardo Palomo? El trágico destino del galán de la telenovela Corazón Salvaje. También el dolor es parte de la educación de un niño. Y hablarles con la verdad es formar niños fuertes, capaces de afrontar cualquier dificultad. Su nombre completo fue Eduardo Estrada Palomo. Nació en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1962. Fue cantante así como actor de cine, teatro y televisión. Sus padres fueron Jesús Estrada y Julia Palomo, quienes se divorciaron cuando Eduardo era muy pequeño. El divorcio de sus padres significó un duro golpe para él. La ausencia de su padre marcó muchos aspectos de su vida y llegó a considerar que su abandono le había ocasionado sentimientos de inseguridad. Tuvo un hermano llamado Jesús, quien era dos años mayor que él y a quien Eduardo se refería como un gran compañero de vida. Eduardo estudió en el Instituto Juventud y más tarde inició una carrera como diseñador gráfico en la UNAM. Aunque finalmente optó por continuar con el canto, el baile y la actuación, los cuales ya había experimentado en el teatro cuando era adolescente. En sus inicios, Palomo comenzó sus estudios como actor en el Instituto Andrés Soler, donde aprendió actuación bajo la enseñanza de Julio Castillo. También aprendió canto, baile y expresión corporal, además de ser alumno del Centro de Educación Artística de la empresa Televisa. En 1974, Eduardo debutó en el teatro con la obra Los Diez Mandamientos y un año después participó en la obra infantil Mi Dulce Sueño. Su trabajo dentro del teatro abarcó un total de 15 producciones, entre ellas Enemigo de Clase, Sugar, Complacencias y Requiem a Mozart. En 1982 tuvo sus primeros papeles como actor participando en las telenovelas Lo que el cielo no perdona y Mañana es Primavera, además de aparecer en el programa cómico No Empujen y en el filme Sin Privilegios, el cual marcó su debut en películas. No me digas que le vas a tener miedo a esa bestia. En 1983 participó en la cinta Líneas Cruzadas y apareció en el programa Video Cosmos. En 1984 participó en la telenovela Eclipse y fue invitado en el programa de comedia Cachún Cachún Ra Ra. Continuó su carrera en 1985 apareciendo en las telenovelas Juana Iris y El Ángel Caído. De hecho, Eduardo Palomo trabajó en muchas telenovelas. En 1993 encontró la fama al protagonizar Corazón Salvaje, en la cual compartió créditos junto a Edith González. Ese mismo año grabó su primer y único álbum con 10 canciones llamado Mover el Tiempo. En 2003 en Hollywood interpretó al Capitán Lazareno en la serie Kingpin. El 26 de noviembre de 1994 contrajo matrimonio con la actriz y cantante Karina Rico, con la cual estuvo unido hasta su muerte en el 2003. De esta unión tuvo dos hijos, Fiona Alexa, nacida el 12 de octubre de 1998 y Luca, nacido el 15 de octubre del año 2000. El jueves 6 de noviembre del año 2003, el actor se encontraba cenando en el restaurante Lallas en Los Ángeles, California, con un grupo de amigos, donde de pronto sufrió un desmayo. Los paramédicos llegaron para auxiliarlo y después lo trasladaron a un hospital. Durante 45 minutos trataron de que volviera en sí mediante resucitación cardiopulmonar, pero los intentos fallaron y Palomo falleció a los 41 años de edad. Su trágica muerte fue a causa de un ataque al corazón, esto derivado por una cardiopatía que padecía y fue declarada como muerte por causas naturales. El lunes 10 de noviembre se realizó una ceremonia privada de despedida a Palomo en la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles. Hay pronósticos candentos respecto a lo del lunes. Y no solo el lunes, lo que sigue, yo de verdad invito a la gente que no se la pierdan, porque acaba muy bien la novela. Años después, su fallecimiento quedó como anécdota y una llamada maldición ante la muerte de tres actrices con las que trabajó y tuvo un papel protagónico, siendo estas Mariana Levy, fallecida el 29 de abril del 2005, Lorena Rojas, fallecida el 16 de febrero del 2015, y Edith González, fallecida el 13 de junio del 2019. La viuda de Eduardo Palomo, Karina Rico, al hablar sobre el fallecimiento del actor ha dicho, fue muy fuerte por lo inesperado, por lo joven, por lo sano, por los niños, por él, porque si algo quería el flaco, era no perderse el crecer con sus hijos. Algunas películas en las que participó son, En 1985, El Destructor. En 1989, Rojo Amanecer. En 1990, Fugitivos del Diablo, un telefilme. En 1991, El Extensionista. En 1991, La Mujer de Benjamín. En 1992, Gertrudis, Bocanegra. En 1993, Las Mil y Una Aventuras del Metro. En 1999, Crónica de un Desayuno. En ese mismo año, hizo el doblaje de Tarzán en la película del mismo nombre de Disney. En el 2003, El Misterio del Trinidad. Y en el 2004, Un Día Sin Mexicanos, entre otras cintas más. Tenemos que esperar a la tragedia, para que entonces lloremos a nuestros muertos, en lugar de abrazarnos cuando todavía la piel está caliente. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.